Muy bien, ya estamos de regreso en vivo e indirecto aquí en Tegu Noticias. Déjeme ver la hora para ver que nos miento si son las 12 horas con 3 minutos en vivo e indirecto aquí en Tegu Noticias. Vamos a saludar a nuestro colega Nathalie Villalobos. ¿Cómo estás Nathalie? Gusto saludarte. Sí, ¿cómo estás Hugo? Fíjate que vamos a hablar de un tema que hace rato no tocábamos, pero que evidentemente sigue ocurriendo. En primera instancia fueron las fiestas clandestinas y bien, lo recordarás tú, varios episodios de cultos evangélicos que se estaban desarrollando sin respetar, por ejemplo, las normas sanitarias. En su momento fue cuando había cuarentena, si bien hoy día el escenario cambió un poco porque estamos en fase 2, de hecho hoy día se registraron también una baja en los casos de COVID-19. Lo cierto es que hay un aforo que se debe respetar, por ejemplo, en espacios cerrados de 5 personas y tampoco, digamos, hay una gran libertad para seguir desarrollando este tipo de actividades. Es decir, hay que mantener la distancia física, hay que usar también las mascarillas y eso es exactamente lo que no ocurrió en la comuna de San Pedro de la Paz, exactamente en Boca Sur, donde nuevamente se desarrolló un culto evangélico, fíjate que bastante masivo, en donde sin mascarillas entonces se llegaron diversas personas a celebrar esta ceremonia religiosa que ya sabemos que es de costumbre y que también congrega a una gran cantidad de personas. Si bien no hubo denuncias al respecto, tampoco un sumario, llama la atención precisamente eso, que no llegaron a fiscalizar al lugar y es por eso que las autoridades hacen justamente un llamado a que este tipo de situaciones se vayan entonces a denunciarse, den aviso para poder controlar, porque que estemos en fase 2 no significa que es todo, en medio de la pandemia está exactamente, se está desarrollando de la mejor forma, hay que evidentemente ser precavidos. Precisamente sobre este tema, hay ya reacciones, fue el mismo gobernador de la provincia de Concepción, Julio Natibia, quien se refirió a este hecho, los invito a que escuchen más parte de su declaración. Tenemos antecedentes de que hay registros sobre una actividad efectuada ayer en la comuna de San Pedro de La Paz sin medidas de seguridad sanitarias, sin distanciamiento social, sin mascarilla, con aglomeración de personas, lamentablemente no se realizó una denuncia formal, por lo tanto no existió tampoco una fiscalización. Por lo tanto nosotros hacemos un llamado, en primer lugar, a no realizar actividades que no estén permitidas, más allá de los aforos, sin medidas de seguridad sanitaria y además a realizar las denuncias respectivas cuando estas situaciones se producen, de tal manera que las autoridades puedan actuar. En este momento nos encontramos en una situación donde afortunadamente en nuestra provincia y en nuestra región las cifras de contagios han disminuido, pero no tenemos que confiarnos. El COVID ha demostrado que es una enfermedad que es muy contagiosa y por lo tanto cualquier relajo de la medida de seguridad puede implicar que nuevamente estemos en problemas. Claro, que nuevamente estemos en problemas, como en algún minuto Hugo también se registró en estos cultos también evangélicos, en donde hubo un brote de COVID-19 y es eso lo que se quiere evitar. Es por eso que la ciudadanía juega un rol bastante importante en el tema de la denuncia, es decir, tampoco se puede tener un fiscalizador, digamos, en cada templo o en cada casa. Sin embargo, es entonces aquí en donde recae también la responsabilidad de la ciudadanía para dar cuenta de esta situación y también la responsabilidad propia de saber que hay que usar la mascarilla porque todavía estamos entonces en un escenario incierto, sabemos que es un escenario dinámico, tenemos subidas, tenemos bajas también en los casos, pero esto se sigue registrando, así como también las fiestas clandestinas de las que nosotros también hemos informado, Hugo. Sí, yo, bueno, ahí estábamos mostrando algunas imágenes de ese culto, evidentemente no hay distanciamiento físico, es un lugar cerrado, por lo tanto no se cumple la norma de las cinco personas en lugares cerrados, hay mucho más que cinco personas, habrán 30, 40 personas, no lo sé. No hay distanciamiento físico, no hay uso de mascarilla, entonces yo no sé, no entiendo, no logro, más encima se graban, yo creo que es un acto de, discúlpenme, es un acto de irresponsabilidad nomás, irresponsabilidad pura. Creo que nos podemos juntar un ratito, pero con mascarilla y con distanciamiento, más encima los cultos, yo no tengo nada contra lo evangélico, por favor, nada, 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 al contrario, son personas con una gran espiritualidad, muchas veces uno puede sentir hasta envidia, digamos, de lo que ellos profesan, pero se van a infectar igual, si se van a infectar igual. Entonces, por situaciones como esta, lamentablemente tan irresponsable es que tenemos un brote con 30, 40 personas contagiadas y las cifras empiezan a desmejorar, lamentablemente es así. El Ceremia de Salud, no sé si habrá hablado, Natalie, no tengo idea, pero es que como no hubo denuncia, como no hubo denuncia, no sabemos si llegó a su asiento este asunto o no. Claro, no tenía conocimiento de esta situación porque no hubo una denuncia de por medio, sin embargo, están los registros que también se viralizaron a través de redes sociales y eso también, ¿no?, da cuenta de que sí está pasando, de que sí sucede, de que se siguen juntando a estas personas sin respetar entonces las normas sanitarias. Y recordemos que también tuvimos un episodio en el que incluso se llegó a formalizar, y muy bien lo recordarán, ¿no?, este pastor que tuvo también ahí un altercado con la policía militar y se llegó en esa instancia a la justicia, por así decirlo. Entonces, claro, ahí recae nuevamente el tema de la responsabilidad de cada persona porque también estuvo la polémica y en algún minuto se había dicho que se había prohibido de cierta forma realizar los cultos, después se le dio la pasada, la venia, ¿no?, para que esto continuara, pero claro, hay que entonces respetar los aforos y todas las medidas sanitarias. De lo contrario, se van a arriesgar evidentemente a un sumario que en esta pasada no se dio solamente porque no hubo entonces una fiscalización y tampoco una denuncia previa, pero ya el Ceremi está en conocimiento de esta situación y obviamente, así como el gobernador de la provincia de Concepción, el Ceremi también condenó este episodio y nosotros vamos a tener también parte de su apreciación en la edición central de TVU Noticias de esta jornada. Sí, yo no sé, bueno, en fin, ojalá que la gente tome conciencia, no sé, o sea, la sensación que tengo es que la gente ya no tomó conciencia ya. Hay personas que ya a esta altura no tomaron conciencia y les da lo mismo y se graban incluso, se graban, entonces, increíble, pero bueno, ojalá Dios quiera que esto no represente un brote, ojalá Dios quiera que no represente un brote para la comuna de San Pedro de La Paz. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Bueno, Hugo, que está muy bien, nos vemos. Ahí está la colega Natalia Villalobos con esta información. Es complejo, no solo por nosotros, digamos, porque aquí hacemos un gran esfuerzo en decirle, cuídese, no salga sin necesario, mantenga el estacionamiento físico, la autoría hace su propio esfuerzo, en fin, los ciudadanos hacen su propio esfuerzo. Recién conversábamos con unos chiquillos de 18, 19 años, que se están vacunando, pidiendo a sus compañeros, digamos, que se vacunen también. Hay un esfuerzo, los adultos mayores encerrados, los niños sin poder salir, sin poder socializar y de repente, pum, aparecen cosas como esta y uno no termina de entender cómo es que suceden estas cosas. Bueno, vamos a revisar.